Pues siguen todavía sin aclararnos en cuanto al asesinato de Norberto Ronquillo. Se han tardado tanto. Autoridades de otras épocas resolvían estos casos casi de inmediato en cuanto se tenía a los detenidos. No sé qué métodos se emplearían. Tal vez no precisamente tortura, pero algo muy similar. El caso es que un juez vinculó a proceso a José Manuel, el OVNI y a Oscar. Estos dos están acusados por el Ministerio Público de secuestro y homicidio en contra del estudiante Norberto Ronquillo. En su segunda audiencia, cuatro horas, determinaron dictar prisión preventiva oficiosa contra los imputados. Están internados, pues, en el reclusorio norte. Además, se informó que se abrió un plazo de cuatro meses para concluir las investigaciones. Otra vacilada, me parece a mí, de que den un término de meses para que las cosas queden perfectamente claras. Cuando la familia está urgida a que se le den respuestas concretas y culpables señalados con pruebas. Y todo lo procedente, pues, en la primera audiencia, ambos aceptaron su participación en el plagio y señalaron a una mujer identificada como Yun, como autora intelectual del crimen. La defensa de los imputados solicitó duplicidad del término constitucional hasta que determine vincularlos al proceso. Es muy complicado esto. ¿Y por qué tenemos que enterarnos nosotros de todos esos trámites normales? Pero lo que queremos es que nos digan quién fue y por qué. Dan esos plazos tan largos, Héctor, que finalmente dentro de 15 días hay otro asunto que toma también relevancia. Y entonces estos empiezan a tener rezago y rezago. Bueno, tú lo tienes, sí, ya sé que lo tienes, pero ahorita atiende este. Y entonces empiezan a rezagar los asuntos. ¿Cuántos detenidos hay por lo de Ayotzinapa? Como 116. Y todavía están en proceso. ¿Cuántos detenidos hay? En el caso Narvarte ayer volvió la revista Proceso a ocuparse y todavía no sabemos. ¿Cuántos detenidos hay? ¿Qué es que cómplices y secuestradores en el caso de la francesa? Ay, esos ya tienen décadas. ¿Y siguen ahí? No, podemos seguir, los Martí, el de Nelson Vargas. Sí, todos los casos que se han sido muy estudiados tienen esa particularidad. Pero este, desde ahorita les advierto, se va a alargar todavía más. Porque ellos se quejaron de que su vida corre peligro. Estoy haciendo señas de comillas. Entonces, lo más probable es que les tengan que poner protección o que moverlos. Y eso es lo que le pasó un poco a Vargas y a Martí, que les mandan a los detenidos a Chihuahua. Y hay que hacer videoconferencia para los careos y para un montón de cosas. Y esto se alarga hasta el infinito. Pero justicia tan atrasada no es justicia. Y además, el argumento que están utilizando de un préstamo que no coincide con lo que aparentemente era la vida de este joven, de este estudiante. Ni se ve que fuera un hombre que se moviera con mucha ostentación, que tuviera grandes lujos ni nada. Y hablan ahí de un préstamo de 600 mil pesos. Entonces, ¿para qué? ¿En qué momento lo gastó? ¿O por qué soltaría alguien esa cantidad de dinero a una persona que todavía no trabaja o que no tendría modo de devolverlo? No sé, como que son mensajes que van mandando, señales del caso, que ni siquiera son convincentes. Aquí hay una serie de datos que complican más todavía esto del joven ronquillo. Su secuestro y homicidio ha llamado la atención por una naturaleza especial. ¿Cómo? Todo premeditado. Según lo que han revelado, filtraciones, una exnovia de Norberto dio información para que fuera secuestrado. Yuritzi, una compañera de Norberto en la Universidad del Pedregal, era su novia y supuestamente dio información a los secuestradores. Además, hay otra mujer de nombre Elvira que prestó su casa para que lo mantuvieran secuestrado. Se muestra que estas mujeres engancharon a los hombres para secuestrar. Silvia Susana incluso ya había seducido a un empresario para secuestrarlo. Silvia Susana es otra mujer de 23 años de edad que pertenecía a esa banda de secuestradores operando en Toluca. Seducía a las víctimas al salir con ellos y después secuestrarlos, sus cómplices. Hay nueve casos el año pasado y se le relaciona también con el secuestro de un empresario libanés, José Antonio Curi. Luego de pedir un rescate por él, su cuerpo fue localizado en otro punto. Jazmín, una dama más, citaba a las víctimas para plagiarlas. Jazmín y Bet, 25 años de edad, originaria de Ciudad Cerdán, Puebla. La joven prestaba su imagen para que un grupo de secuestradores enganchara a hombres y después pedir millonarios rescates. Parece que hay una lista de ocho plagios. Los primeros casos fueron contra cuatro hombres de la tercera edad, por quienes pidieron alrededor de dos millones de pesos. Se citaban con las víctimas y luego un grupo de cinco personas secuestraban y pedían el rescate. Que incluso en un secuestro asesinaron a un médico y que María Concepción Nieves Martínez usó su belleza para seducir a ese médico que conocieron en un bar en Córdoba, Veracruz, Roberto Aguerrín Zabaleta. La ojitos, como le decían sus cómplices, contribuyó al secuestro de dos más a otro. Lo tuvieron encerrado 24 días y luego cobraron el rescate y lo mataron. Karen engañó a su exnovio para secuestrarlo y matarlo. Karen, 21 años de edad, engañó a su novio Mario Eduardo Olivo para raptarlo, asesinarlo y descuartizarlo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El novio de Karen le ordenó que engañara a otro hombre llamado Mario y lo llevara con él, porque tenía celos de que ambos fueran novios de la joven. Luego lo mataron a golpes y escondieron los restos en un bote de cemento. Oye, este caso está... Son seis mujeres las que están enumeradas. Siete mujeres. Y no han agarrado a ninguna. Es la época del género. Con razón se están tardando tanto en la investigación, porque van de uno en uno ligando casos diferentes en donde están todas estas damitas guapas jóvenes y enriqueciéndose gracias a ese tipo de banda criminal. Pero qué hábiles son para esconderse. Y para seducir. Para convencer. Oye, pues esto está pintando como una verdadera organización en serio con datos muy aislados y de muy diferentes puntos y distintos casos. Pero si desde el primer secuestro se hubieran abocado a investigar, investigar hasta que no hubieran sucedido los otros secuestros. Beto, a saber cuánto tiempo tengan ya operando. Son los que saben. Y hasta ahora se está revelando toda esta intrincada complicidad entre varones secuestradores y damas seductoras. De Álvaro Obregón, Berta Guerrero Martínez, de 72 años. Han salido noticias acerca del joven Ronquillo. Ya hasta hay dos consignados. Pero nadie habla del joven Leonardo, al que fue asesinado por un sacerdote. ¿Qué ha pasado? Mencionen algo, porque parece que las autoridades lo quieren ocultar y dejar en el olvido. No, pero usted quiere señalar que fue asesinado por un sacerdote. No, está investigándose. Todavía no se sabe. Y aquí un juez también dio una extraña orden de esperarse un lapso muy largo para dar un veredicto de la investigación.